Hola, soy Roberto Vélez de Comercio Locales. Estamos aquí en lo que será próximamente el Hotel La Casona. Ven a visitar Sinaloa de Leiva, el restaurante Malecón donde se come sabroso. Te invito a que visites Sinaloa de Leiva. No dejes de visitar las construcciones antiguas del estilo colonial que tenemos en el pueblo. El restaurante Malecón donde se come sabroso. Hola, soy Roberto Vélez de Comercio Locales. Te quiero decir que el restaurante Malecón te invita a que hagas un recorrido por el pueblo de Sinaloa de Leiva. y te dice que no dejes de visitar el Pantúe Municipal donde aquí encontrarás tumbas que datan desde 1800. Una de ellas son las que están aquí en mis espaldas. Visita Sinaloa. Hola, soy Roberto Vélez de Comercio Locales y te quiero decir que el restaurante Malecón te invita a que visites Sinaloa de Leiva. También restaurante Malecón donde se come sabroso. Nos invita a que visitemos estas que son las ruinas del campanario de la iglesia de la Torre Jesuita. Ven a Sinaloa de Leiva. Ven a restaurante Malecón donde se come sabroso. Los cimientos de la iglesia. Hola, soy Roberto Vélez de Comercio Locales y estoy aquí en lo que son las ruinas del campanario de la Torre Jesuita. Ven a Sinaloa de Leiva. Ven a restaurante Malecón donde se come sabroso. Ven a estar ilegido 1950 oмеño. Ven a病 grarte Jesuita o في de la ancora un trozo para el centro. Ven aeledar a ser un trozo. Ven a ser 커�io.